Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para empezar... No, no creo que ya estamos... ¡Ay, Dios mío! A mediados de semana, ya estoy loquilla, ya. Empezando siempre agradeciéndoles por los comentarios, por estar en TikTok, por estar en el Chisme Sumo Instagram. Porque la polémica estuvo, sobre todo por esa fiesta, amigos, esa fiesta inolvidable. Vamos a empezar con el Andrés, que hizo el tren del Rod Contreras. Manos, los latinos al poder. ¿A que sí? ¿A que sí? El Rod comentó, porque obviamente lo etiquetaron hasta nomás... Comentó fueguito nada más, pero bueno, comentó. También hizo el tren del Rod Contreras y dice que le gustan bastante estos movimientos, que no puede dejar de hacerlos. Los latinos internacionales... El Rod Internacional. Tan internacional estamos que en esta colaboración donde está Boggy y los demás, etiquetan que hay un peruano dentro de ese grupo, manos. Yo hablo por Perú, pero también etiquetaron a Venezuela y a otros países. Ahí dicen, ahí dicen. Y pues resulta que el chico aquí presente es el peruano. Los latinos internacionales... Vamos a seguir porque todo el mundo se sorprendió cuando Ilika le volvió a comentar a Vane. Vane hizo pues un TikTok y él le puso wow. La gente todavía no entiende cómo Ilika dejó a Vane. Donde sí Nicole García tuvo que bloquear los comentarios cuando estaba bailando con Ilika, porque le llenaron no solamente de fe de col, o sea, los comentarios. Sino empezaron a decir que no pegan ni con chicle, que ellos no van, solamente porque estaban bailando. No creo que tengan algo más, ¿no? A pesar de que acá vemos que le regala rosas y eso, pero no. No, ¿verdad que no? Si acuérdense, en la fiesta estaba con el Fede bailando y vi que le agarraba ahí la cintura. Yo pregunté, porque cuando yo vi esa historia dije, ¿qué? ¿Quién le está agarrando así a la Nicole? Entonces yo pregunté, ¿quién es, manos? ¿Quién es? Se me hacía que era el Fede por el pantalón, pero no lo podía ver más. Así que pregunté al FBI de TikTok y obviamente me respondieron que era el Fede. Fede Colman, yo no sé, cada vez que ellos hablan en pantalla, no creo que sea tan falsa la situación. Yo lo veo súper real, yo veo súper real que ellos se aman. ¿Qué puedo hacer? Es lo que yo veo. Y como les dije en la fiestita, la Kimberly Loaiza Fest. Estuvo buena, manos, estuvo buena. ¿Qué hubo de entrevistas? Muy sorprendida de todo. Kim, Kim, ¿qué rollo, Kim? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Floja? Gracias, qué buena onda. No ha sido nada fácil, tú sabes que se han puesto varias piedras en el camino, pero estamos firmes. Nosotros somos un roble y el roble no se tira con el primer hachazo. Ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, no, se ocupan miles y miles y millones quizás. Y aparte, hablando de la música, de la cuestión profesional, obviamente ya hablamos un poquito de la cuestión personal. En el ensayo, obviamente también ahí está un JD con el ojo profesional, ¿no? Estás al tiro también al lado de ella, ¿no? Claro, mi rey, ¿no? Siempre aconsejándola, viendo cómo hacer que brille más de lo que brilla. Ella brilla naturalmente, pero hay que apoyarla, el equipo tiene que representar. ¿Qué onda, loco? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Gracias, bienvenida. Gracias. ¿Cómo fue encontrarse en este mundo de Kim y que llegues acá a México? Oh, bueno, yo era súper, bueno, soy súper fan de Kim, pero no le cuenten. Entonces, puede estar aquí para mí, de verdad, es muy cool, estoy súper emocionada y nos ha tratado súper bien en todo, entonces estoy súper agradecida. Sí, no, y además de que podemos compartir su música, ¿no? Lo más importante. Ahí viene, ahí viene, ahí viene Kim, ahí viene Kim, aguanten, aguanten, minutos, minutos de que Kim esté en este live emocionante. Ahí viene, minutos. Que llegue también su música a todo el mundo, ¿no? Obvio, aparte de ver ese cambio tan cool que hizo de influencia a la cantante, bueno, hacer las dos, es súper admirable, así que, de verdad, y más estas felicitaciones, es increíble. No, y lo más importante es que está acá, presente los amigos Kevelex, bros, saludos, hasta Latinoamérica. ¿Cómo están? Desde Ecuador para el mundo entero. No paramos, ¿eh? No paramos, siempre aquí. ¿Y cómo se siente que estés presente en esta fiesta de Kim, no? También, aparte de la plataforma más importante que es TikTok, estamos en vivo. Uh, pues súper feliz, la verdad es algo, pues nuevo al ver tantos creadores aquí, como llenar un avión de creadores, literal, muy loco. Súper feliz, emocionado aquí, compartiendo con la gente. Eso, pues ahí está, Kevelex, presente, muchas gracias, bro. ¿Y esto que hagas a tu ex? No. L. ¿Cómo estás? ¿Soy bien? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Ahí viene, 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 viene? ¿De qué me va a agarrar para la entrevista? No, 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 no. Pensé que yo llegué tarde y también he ido a la entrevista. No, ni modo. Pero yo te amo a ti. Esta es la exclusiva, estamos en el live de Kim directamente para TikTok. Y bueno, ¿cómo es trabajar con Kim? O sea, tú que estás siempre al lado de ella. De verdad es una persona muy humilde. ¿Sí? Te lo puedo decir, es muy humilde. Es una muy buena mamá. Como cada vez que viene con sus hijos, de verdad, es demasiado buena. O sea, yo no sé cómo explicar, es como alguien que yo me lo esperaba, porque entonces encontré todos sus seguidores y todo, Pero cuando la conocí, ella, también con Juan, son muy lindos juntos, pasamos un buen rato. ¿Familia? Sí, sí, hicimos también una cosa para Halloween. ¿Sí? Que fue muy bonito, sí. ¡Qué chido! Bueno, aparte de la música también, obviamente tú estás en el mundo de la música y nos encanta. Y ahora ver a Kim también logrando sus sueños, ¿no? Pero vamos a ver cómo, que increíble se ve a Kim, en el video. ¡Oh, no! Porque eso lo dije yo, que es bello. Cuando yo escuché esta canción junto con mi esposo, fue como que, guau, esta canción está muy buena. Está demasiado buena, nos juntamos, nos juntamos al equipo y dijimos como que esta canción como que va para Zion y Lennox. Es como que a ellos les queda perfecto. Yo soy literal de Kimberly, o sea, qué lindo. Esto, de verdad, nos han tratado espectacular. Súper lindo, absolutamente todo. Juan de Dios, súper atento, absolutamente todo. Entonces estoy súper, súper feliz. Ha sido un equipo y una logística impresionante. Ahí como decían que el Kuno no le entrevistaban las cadenas grandes, ahí está hablando con la Azteca. Y el Rod Contrero, yo no sé por qué le preguntaron sobre la Dome. Bueno, no sobre la Dome, dijeron Exia. Ahí que le pusieron Dome, ¿no? Porque es la última ex. Y pues la polémica no puede faltar. El JD tenía, tenía que dejar algo para después. Porque el JD es moscasa, mano. Es moscasa. Dijo, ay, ya va a haber personitas que ya no vamos a invitar más. Entonces las cosas se puso picante. Empezaron a tirar nombres a quien no iba a invitar y todo. Amigo, a la otra, invítate al zorrito youtubero. No te olvides, también es creador de contenido. Porque Kimberly, Kimberly ha dicho de que posiblemente haya otro festival parte 2. O sea, parte 2, mano. Ya estaremos invitados para este festival, sí. Porque si es el otro año, sí, ya estamos invitados, supongo, ¿no? Imagínate, vamos a chismear todo. No, mentira, no vamos a decir nada. Mentires. Y bueno, pues Kimberly estaba como disculpándose porque decía que era la primera vez que cantaba en vivo. Que lo hizo lo mejor posible. Que ensayó bastante. Que va a ensayar más para así mejorar. Y su amiga de Nati, Natasha, le puso rompe. No sabíamos que era su amiga, pero ella misma dice que es su amiga. Un saludo a mi amiguita, Kim. Loaiza. Además, el live que hicieron por la fiesta, por el festival, pasó el millón de vistas. Y en Latinoamérica, pues no había todavía pasado ese momento. Así que fue un récord pasar el millón de visualizaciones en un live. ¿Cómo es? Fue récord, ¿no? Bueno, nos acaban de avisar los de TikTok que Kimberly tiene el récord con más personas viéndola en vivo en toda Latinoamérica. O sea, es el en vivo con más espectadores de toda Latinoamérica hasta el momento. Rompió récord, rompió récord. Oh my God, mis cinturas nunca fallan, jamás fallan y siempre sorprenden. Llegan a cualquier lado y sorprenden. Así como te dije, Juan de Dios, invito también, aparte del zorrito, a la Eva a Samira. Le pusieron esto. Ay, no me dio mucha risa. Si no tuvieses, me imagino que dice, peleado con el... No, chas, si hubieses tenido un viaje gratis, chama. Chama, un viaje gratis. Te lo perdí por haberte peleado. ¿Por qué se peleó? Ay, yo soy bien olvidadista. Pero sí, ya me acuerdo que se peleó en el radio de Ibasaya. Me acuerdo de así. Trago y viaje gratis en jet privado. Te pasaste y ibas allá. Pero el otro año, Juan de Dios, no te olvides. Pero no solamente quedo en eso porque hubo polémicas de chiquitas, chiquitas. Por ejemplo, aquí cuando Mitch y Kimberly están bailando, pues hay un chico que le jala la faldita. Sobre todo se le nota más a Mitch. Pero es que se le está arreglando la falda para que no se le vea el pompis. Él es fontesjo. Y él mismo dice, nadie le estaba tocando. Le estaba cuidando el vestido y que no se le viera algo más. Y Mitch pone, amo como fontes nos cuida. Rod también se metió en esta. Le puso un corazoncito cuando él decía que le estaba cuidando. Solo por cuidar a una niña que no se le vea el chor cuando baila. ¿Ya lo van a empezar a atacar? Es de hombre, ¿no? ¿Cuidar a una mujer? Y sí, estoy diciendo eso porque yo estaba presente cuando pasó eso. Bueno, les voy a ser sincera. Yo también cuando dije, ¿quién le está jalando? Y yo pensé que era Eddie. Que estaba jalándole para que no se le vea. Eso sí pensé, pero no sabía que era este chico. Igual ya fue un malentendido que ya se aclaró. Otro problema, le metieron a Antrax. Porque justo cuando empieza el show de Kimberly Loaiza y está cantando, pues él está serio, ¿no? Y ponen, la única reacción verdadera y honesta fue la de Antrax. Como diciendo que está aburrido en el show. Y él coloca, uno ya no puede ser serio porque piensan que es hate. Bueno, sí amigos, porque si vemos mi video anterior, yo recuerdo a Antrax. O sea, súper emocionado y esperando y contando de 10, 9, 8, ¿sí? Para que salga el show, o sea, sí estaba contento. Solo me imagino que lo agarraron serio en ese momento. Y a gente que le cayó el hate innecesariamente, pues en estos días. Son primero JJJ que dice que siempre la han criticado por el color de piel. Hace este video. Y obviamente en los comentarios recibe bastante apoyo. A otra que también la criticaron por su cuerpo y por su voz fue a Mon Pantoja. Después de que sacó su videoclip, le pusieron estos comentarios. Pensé que la cantaba un hombre. Pues no, tiene la voz muy gruesa. Súper pone ella. Pero, o sea, amigos, Mon tiene la voz gruesa. ¿Qué esperan? ¿Que cante súper aguda en sus videos y sus canciones? O sea, no tiene nada de malo. Y tampoco suena hombre. De verdad, son bien pesados. Son muy pesados. Bueno, y acá también la critican por su cuerpo. Entonces ella coloca, wey, estoy gorda. Tengo estrías. Se me hacen lonjas. A mí no me vengan a criticar ese pedo. Últimamente están más mala onda que nunca. Amich también porque coloca un TikTok donde dice ella misma, ¿no? Que es una mamacita que se ve bonita. Porque así dice el audio. Y le pone solo el cuerpo. Como diciendo que ella no es bonita. No reflejes tus inseguridades en mí. No les digo, están peor que nunca. Muy estresados los tiene en la pandemia. Pasando con otro tema también. Feito, feito, feito y feote. Es que la mamá de la Ingratax, amigos. No van a creer. Salió de sus historias a tirarle con todo. Diciéndole de que Ingratax la bloqueó. Que Ingratax no se ocupa de ella. Que Ingratax no le devuelve sus cosas. Que Ingratax en general es una mala hija. Tanto tiempo, Ingratax, que te estuve buscando. Tanto tiempo. O sea, me ignoraste. Te burlaste de mí. Me humillaste. Puedes sacar lo que quieras. Pero simplemente te digo, o sea, no eres un ejemplo a seguir. Para que tengas tantos fans ni demás. Primero se empieza con el respeto a la mamá. Ser humilde y el agradecimiento a quien vio por ti. ¿Con quién estás ahorita? O sea, me dejaste enferma. No voy a poner más de lo que tú me escribiste tan groseramente. Porque, ¿verdad? Eso ya sería demasiado. Solamente entregame mis cosas. Y ahí quedamos. O sea, ya sé. Vas a sacar que estoy mal. Que hasta me... No sé, ¿no? O sea, pues de cosas muy incoherentes también. Como que para tener pruebas según tú. No sé de qué. Te están aconsejando tus managers. O quien... Sé que es mi responsabilidad. Sea un ejemplo para las personas. De verdad. Yo no quiero problemas. No quieres que sea tu mamá. Me super odia si me aborreces. No entiendo por qué. Qué raro. Ahí pueden ver las fechas. De las fotos. O sea... ¿Recuerdas cuando te dije? Ingrid. Estoy viendo doctores. Estoy súper mal. No tengo comida. O sea, no te pido y no te pido el mío. ¿Qué me dijiste? No te voy a dar ni madres. Ok, perdón por esto, pero por favor. Bueno, siendo sincera, sincera. Yo a la señora no la veo muy bien. Del todo. Y siento en sus palabras un poco de manipulación. La verdad es bastante fuerte porque que tu mamá se pelee contigo. Imagínate, ¿a dónde más vas a recurrir? Que una amiga que alguien X se pelee contigo es como que, ah, bueno. ¿Pero tu mamá? Y ella habla bastante claro diciendo de que prácticamente después de la fama de Ingratax, el que las está separando es el mismo Mario Barrón que es ex de Kenny House. Diciendo también que se cuelga de Month para tener más fama. O sea, ¿recuerdas el día que estamos en mi baño y que me dijiste que te dijo tu madre? Te dijo, usa a Month todo lo que puedas y después te sales porque ya ahorita tiene muchos números. Úsala hasta que puedas, pues, renta tu departamento y se acabó. O sea, ¿cómo pudiste llegar tú con esa mentalidad cuando esta niña nada más decía, es mi mejor amiga, mi mejor amiga, mi mejor amiga? Y ellos metiéndote eso en la cabeza. O sea, para que no fueras mi amiga. O sea, ¿cuándo vas a abrir los ojos? O sea, pobrecita esta niña, Month, pobrecita. Ok, lo de Month, ¿se lo dijo a Ingrid quién? ¿Quién se lo dijo? Mario Barrón. Ok, perfecto. Pues, ma, te tengo que decir, ya casi me voy a salir de la casa. Pues, lo que ya he escuchado, ¿no? O sea, me dijo Mario que todavía no me saliera, que todavía no me saliera, porque yo todavía no tenía los números suficientes para salirme en TikTok. Porque Month los tiene, yo no. Yo tengo que estar ahí trabajando con ella. Entonces, como que la gente ha empezado a atar cabos y dice de que Kenia dejó a Mario por Ingratax. O sea, que Ingratax se metió en la relación. Aunque ellos habían aclarado anteriormente de que no tenían nada, siguen pensando que fue así. Sobre todo las fans de Kenia. Y pues andan diciendo también de que está haciendo lo mismo que hizo con Kenia y su mamá y quiere separar a Ingratax de su mamá. Así que el problema está grave. La señora lo único que quiere, según ella y sus declaraciones, que son larguísimas, son mucho más largas. Que le devuelva sus cosas, se centra en que le devuelva sus cosas. Y por algo Ingratax no le quiere devolver sus cosas. Yo leí unos chats que la verdad no los encontré más. Entonces, donde ella le pedía, o sea, Ingratax le pedía. Si tú me hablas bien, yo te devuelvo tus cosas. Pero si tú vienes a atacarme, yo no te devuelvo nada. Eso era como que todo lo que decía el chat en general. Y pues la señora así no le hablaba tan bonito a Ingratax. La trataba diferente de cómo le está hablando en sus historias. Vamos a ver cómo sigue, porque seguro sigue este tema. Con esto pasamos a la sección al chile sí. Yo creo que esto ya es la segunda parte. Sí, esta ya es la segunda parte. Así que ya vuelvo rapidín. Ya vuelvo al toque nomás, amigos. Dios sabe, yo ahora soy rápida.